Un incendio se apoderó de un popular complejo de entretenimiento turístico de acuerdo a la oficina del Alguacil. Las llamas comenzaron en una de las cabañas de madera del edificio hotelero. Aún no están claras las causas del siniestro. Estados Unidos dará inicio en agosto en la ciudad de Chicago. Además de agradecer a sus seguidores por el apoyo incondicional, ella escribió.